Bueno, Daniel Izquierdo, otro uruguayo que nos está visitando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pasándola bien, disfrutando de la ciudad y encontrándome con amigos, así que con una competición de ajedrez que es lo que amamos, así que pasándolo lindo. Nacido en Montevideo y ¿desde cuándo te dedicás al ajedrez? Y bueno, digo, juego de los 10 años y me dedico de los 18 años en forma semiprofesional. Y bueno, sí, ahí comenzando por ser bicampeón juvenil y bueno, digo, después la vida me ha llevado a seguir participando. En este momento ya, digo, haciendo más fuerza por el hijo, que también es un apasionado de este juego. Y bueno, digo, cuando tenemos oportunidad, digo, siempre venimos a esta tierra de hermanos a visitarlos y a reencontrarnos, ¿no? También como Rodríguez Vila ha sido olímpico, ¿no? Sí. Se graba el equipo olímpico uruguayo. Sí, en seis oportunidades, en Suiza, en el año 82, en Rusia 94, Emiratos Árabes el 88, Grecia 84, 2010 en Siberia. O sea, he logrado estar en el equipo olímpico uruguayo en esas oportunidades, ¿sí? ¿Y cómo es eso de encontrarte después de haber pasado por todos esos grandes torneos, esos grandes lugares, países, recorrer el mundo, de venir acá a un pueblito chico del interior, de provincia, y a un torneo como esto? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo te encontrás atendido? ¿Cómo ves el nivel de juego que hay? Bueno, digo, lo más bien, digo, me siento como en casa, digo, bueno, digo, no tenemos las costumbres ni diferencias con ustedes, los argentinos, digo, ¿no? Así que, este, y bueno, con muchos amigos, como siempre, y creando algún amigo más aún, este, así que, este, muy cómodo. Después, con respecto al nivel, es un torneo de fin de semana que, digo, con la presencia de dos grandes maestros, este, maestros internacionales, o sea, que tiene un nivel, este, importante, me parece, para, para estas latitudes, este, así que también disfrutándolo por el nivel, el estar participando. Gracias, Daniel, que la sigas pasando muy bien, este, aquí en Salto, y esperamos verte en próximas ediciones, y que siga acompañando a la familia. Ahí está, bueno, estaremos en, en varias oportunidades más, seguro, dale. ¡Gracias!